Un saludo buena para todos los amantes del bolseo. Vence Ryan García a Javier Fortuna en 140 por la vía del knockout. Ese peso es efectivo para García, su ancho efectivo tal como lo dije. Le hizo mucho efecto a Javier Fortuna. Así que está preparado para noquear a Pipo y quien brota del bis. Si es en 140, ya ustedes saben, el bis está fulminando.